Perfecto amor que me salvó y me aceptó Inmensa gracia que yo pude encontrar Has borrado mi pasado, has perdonado mi pecado Hoy nuevo soy, me diste un limpio corazón De muerte a vida tú nos llamaste De tinieblas a tu luz nos acercaste Perfecto amor que me salvó y me aceptó Inmensa gracia que yo pude encontrar Has borrado mi pasado, has perdonado mi pecado Hoy nuevo soy, me diste un limpio corazón Jesús, autor de vida y salvación Solo tú eres mi salvador De muerte a vida tú nos llamaste De tinieblas a tu luz nos acercaste De muerte a vida tú nos llamaste De tinieblas a tu luz nos acercaste De tinieblas a tu luz nos acercaste De tinieblas a tu luz nos acercaste De muerte a vida Tú nos llamaste De tinieblas a tu luz Nos acercaste